Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a una nueva actualización de StoneFest World Y bueno pues bienvenidos a este fantástico juego de carreras con gráficos muy pero que muy realistas que realmente es una auténtica pasada Y bueno pues vamos a probar una nueva versión de esta fase pre-alpha de StoneFest y bueno pues vamos a ver que tal se nos da pues esta nueva versión Antes de nada, antes de, bueno, aquí te nos da la bienvenida, vamos a configurar los controles porque se me han desconfigurado Bueno los controles que diga el tema este para que se vea mejor y mirar que auténtica pasada, mirar que coche Es coche con un toque retro como podemos comprobar Bueno básicamente ahí sería pues para entrar a lo que viene siendo el matchmaking Pero vamos a dar una vueltecita para que veáis gráficamente como es antes de, antes de entrar a lo que viene siendo una partida A ver si encuentra partida porque está en fase demo, pre-alpha como lo queréis llamar Y entonces pues básicamente, uy, entonces pues básicamente, cuidado que hemos saltado, básicamente todavía estamos en, está en proceso Así que vamos a, uy, pues F, vamos a hacer un respawn a ver si podemos llegar Y podemos dar una vueltecita que es lo que a mí me interesa Vamos allá Tenemos energía Vamos allá Vamos a dar una vueltecita por aquí para que veáis los gráficos Mira, 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 mira que guapa da Buah, que está gráficamente es una maravilla, se ve súper bien Mira, 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 mira el circuito Hay diferentes circuitos, esta es una parte Pero como he dicho hay diferentes circuitos Buah, tremendo, eh Tremendo lo que acabamos de hacer Vamos a continuar por aquí Por aquí, por este camino Que se ve súper bien el coche La verdad que aparte, bueno, aparte de carreras tiene diferentes objetivos, por así decirlo, el juego Aparte pues de, bueno Hay carreras de una forma un poquito más especial Y las vais a ver Uy, cuidado Madre mía, como hemos controlado, por favor Mirad que maravilla con el agua Por aquí también se ve con unos gráficos muy, muy buenos Que pasada, cuidado Podemos continuar por diferentes caminos Podemos seguir por aquí O podríamos continuar por la parte de más arriba Pero como he dicho, pues también podemos Uy, ir hacia lo que viene siendo El matchmaking Y comenzar, bueno, intentar buscar una partida Pero bueno, yo quiero que veáis básicamente Pues el estilo gráfico Y por donde nos podemos dirigir Incluso Uy Ay, me pensaba que por el agua nos podíamos meter Voy a intentar ir aquí ya directamente al matchmaking Y realmente vamos a ver si Nos encuentra partida Bueno, vamos a Mientras busca partida Vamos a conducir Si no podemos practicar el modo solitario Que también es posible Pero bueno, le hemos dado ahí Que nos vaya buscando Me ha gustado mucho la zona esta La verdad, eh Me ha gustado mucho Ir por el agua Me ha gustado muchísimo A ver si nos busca partida Pero bueno, básicamente aquí ya podemos ver Todo lo que incluye Vamos a ir por aquí Para que veáis también Eh, que hay diferentes zonas Hay diferentes zonas Que también son muy interesantes También podemos subir por aquí Hemos ido antes por la parte de abajo Y ahora pues también podemos dirigirnos Por esta zona Uf, como derrapa Vale, vamos por aquí Continuamos Madre mía, que mara Pero es que como veis Llega a puntos Donde parece que La carretera como si se acabara Y eso me mola La verdad Vamos a pillar aquí Velocidad Y mejora Básicamente Y aquí hay que tener mucho cuidado Porque Uf ¿Qué está pasando aquí? Madre mía Madre mía Oh vaya Es mi coche Es que no sé Hemos caído en un barranco Madre mía Aguanta Nada Y se acabó La hemos liado muchísimo La hemos liado muchísimo por ahí Vamos por aquí Por esta zona Creo que aquí Por aquí Poderá Para el tema del salto Vamos a pillar El rebufo Vamos a tope Ay No he llegado No sé por qué Nos hemos quedado a punto No lo entiendo Vale Pues parece que no hay gente Para jugar Pero bueno Quiero enseñar más cositas Tenemos aquí Una zona de conciertos Y tenemos una zona de conciertos Aquí está la entrada Uy No me dejan pasar No me dejan atropellar a la gente No Vale Podemos Ah Me ha encontrado partida Vale Perfecto Quería entrar ahí Para que vieseis Pero no se ha encontrado partida Así que De lujo De lujo De lujo Vamos a ver si carga Y a ver que tal se nos da Esta partida Vamos allá Está cargando Vale Cuidado Textura Steaming pool Vale Estoy haciendo trabajar A lo que viene siendo La gráfica La verdad Pues estoy grabando Y jugando con gráficos En épico Bueno En ultra épico Básicamente O en alto No sé dónde estaba Bueno pues aquí tenemos El tema de La presentación De los coches Vamos a verlo Obviamente Y a ver Qué nos toca Dinomite No sé exactamente Este de qué trata Día uno Las cuevas Las minas Vale Pues tenemos que saltar Y presionar Al centro Vale Perfecto Continúa Bueno aquí tenemos El compañero Y me está empujando El bordecío Me está empujando El tío Bueno básicamente Hay que hacer esto Ah pues no Espérate que me he equivocado Vamos a hacer un respawn Vale Vale Me he equivocado De tecla Me he equivocado De tecla Pero no No pasa nada Vale Básicamente hay que hacer esto Hay que Hay que correr aquí A todo lo que da Y hacer así Pin Y ahora Hay que ir haciendo esto Y llegar Lo máximo posible Ah mira pues Hemos hecho trampilla Aquí ya Ya F Pero bueno Básicamente es esto Ah mira aquí tenemos Un Un aero Creo que si aquí No me mato No No Y aquí podemos llegar A esta zona Aquí ya si me mataría La E no sé exactamente Para que Que nos haría Y bueno pues Podemos avanzar Por aquí Aquí hay como un aire Me mato otra vez Vale ahora si que nos da Ojo que empieza Ahora si que empieza Vámonos Vamos Eh 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 Eso saben jugar Porque van más rápidos Que yo No No me lo puedo creer Quería Quería jugarla Hacer el choque Ahí Ay le he liado Bueno realmente Soy el que más ha llegado Realmente soy el que más ha llegado Vamos 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 Vámonos Vámonos Ya hasta aquí hemos llegado F Ya más intentos Más intentos Más intentos Eh 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 Tramposo Estaba ahí Vamos Vamos Realmente Vamos No me he quedado Sin Sin de esto Ay me está ganando El borde ese Me está ganando Venga quedan Quedan unos Quedan unos intentos Vamos Venga vamos No No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Venga vamos Vamos el último El último intento El coche ya ha hecho polvo Vamos Venga No voy a quedar el segundo Ay Ronda final Ay Bueno ojo Y casi ese nos gana Casi ese ha faltado Ha estado a puntito De caramelo Hemos quedado segundos Tampoco nos hemos llevado mucho Podría haber llegado Un pelín más lejos Si no lo hubiese liado Pero bueno Realmente es que Podría haber Seguido saltando Pero bueno Se me ha acabado El El Jab El Jab Pack Es el Lo de Lo de flotar Y ahí ha sido Básicamente pues el Lo que nos ha faltado El pequeño El pequeño empujón Que nos ha faltado Pues básicamente ha sido En esa zona La verdad Las cosas como son Tu hay que decirlo Pero bueno No pasa nada Vamos a esperar Y a ver que tal A ver si nos carga La siguiente ronda Ojito Que toca concierto Festival Que guapada 22 puntos Como Que estafa es esta Ah bueno Si es por Bueno si Correcto Toca la siguiente ronda Eagle Next Vamos a ver si este Minijuego es diferente O este Este ya es de Carreritas Aquí hay que pisarle Ya al coche O que Hombre Bueno Es Similar Es similar Que hacer Tío ese Realmente No se lo que cabe Supongo que habrá que ir Por aquí Y haré el turbo Este Porque aquí también Puedes saltar Madre mía Puedes salir volando Vale Vamos Vamos Imagina que se me gripa Pero porque corren Esos coches Tanto Vale Venga Vamos Primeros Y eso Que me Eh 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 Aquí hacen Cosas Raras Y yo no se Por que Me han Adelantado Ahora si voy yo Primero No se porque Me han adelantado Antes Cuidado que Es que Ellos van a Golpear Eh Van a hacer la trampa Pero conmigo No podrán Bueno Espero que no puedan Vamos Vamos Primeros La verdad Es que son Bastantes Segundos De carrera Pero bueno Cuidado que Estoy escuchando Cosas Vale Bueno Estoy escuchando Cosas Vale Y creo que Tengo que Me ha adelantado Vamos Un segundo Vale Es que Se ha metido Por el camino De abajo Y se está Como chocando Yo estoy Conduciendo Más o menos Bien Vale Esto Esto Que son Hombre Hombre Pero que Que clase De trampa Hace ese Hombre Que yo lo veo Tiene un Lag Te flipas Pero yo Lo estaba viendo Atravesando Paredes Y 50.000 Historias Yo lo estaba viendo Atravesar Paredes Y haciendo Cosas raras La verdad Vamos Tírale Tírale Vamos Nada El coche Está ya hecho Polvo Pero bueno Mientras corra Vamos a darle Aquí energía Energía Como dice Carleto Ancelotti Vamos a darle Energía Me voy por aquí Que el tío ese Cuanto más lejos Mejor Vamos No sé Por qué Voy segundo Pero bueno Ahí 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 Pisándole Venga Que lo tenemos Chavales Madre mía Como he tomado Ahora la curva Ahora sí Ahora sí La he tomado Bien Ya le he pillado El truco Vamos Ahí Perfecto Perfecto Mira Ahí está Vamos Me impone Que voy Segundo Venga Ahora sí Vale Otra vez Me ha adelantado No sé cómo La verdad Por dónde se mete Este hombre Eh 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 Porque me ha Respawneado Porque me ha Respawneado Vale Vale Vamos Vale Perfecto Madre mía De verdad Eh Que bien Conduzco No sé No sé Eso es Para saltar Pero a mí No me interesa Saltar A mí me interesa Esto ir primero Venga Que queda menos De un minuto De carrera Aquí Cuidado Que no se me vaya Vale No hay que chocar El King Campelo Ese No sé Dónde está No me cago En la madre Que te parió Sin vergüenza ¿Quién ha ganado? Si hombre Tío Venga ya Que tramposo Por dos milésimas Que tramposo Que ha sido Este tío De verdad Que tramposo Venga ya Tío Que tramposo Que ha sido Que tramposo El señor Aarón Ese La verdad Es que la maldición De Aarón Algunos Era la maldición De Tutankamón Yo tengo La maldición De Aarón Y vamos Menudo tramposo Que es Pero realmente El juego Es muy Pero que es Muy interesante Así que nada Pues Como he visto Esto es el modo Multijugador Diferente Modos de juego Diferentes rondas Y la verdad Es que está Muy pero que Muy interesante Así que nada Chavales Pues espero Que os haya gustado Lo tenéis abajo En la descripción Por si lo queréis Probar en un futuro Añadir una lista De los deseos O precomprarlo Porque todavía Está en prealpha Pero de momento Está muy pero que Muy bien el juego Suscribiros Si estáis suscritos Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós